Señoras y señores, como están que saludarlos, prácticamente estamos cerrando febrero, segundo mes del año y miren muchas cosas que platicar de entrada, debo decirle que pues una tragedia envuelve a poblanos de Coscatlán y de Jalpan porque cuatro de ellos se fueron de esa comunidad a trabajar a Caborca, allá en Sonora, desafortunadamente los arrastró al mar dos fueron encontrados muertos y otros dos siguen desaparecidos le voy a dar los detalles, también detalles de lo que pasó en la autopista México-Puebla, altura de Chostla una mujer fue arrollada, tuvo que ser cerrada la circulación y hoy también se cumplen 500 días de la administración municipal de Dordor Vera Pérez ¿qué dijo, qué presentó a ese tiempo y a esa distancia de su gestión como alcalde de la capital poblana? le voy a dar los detalles y vamos también a platicar sobre este asunto que se suscitó hoy en la mañana incendio que terminó con una casa, por qué se dio, qué fue la circunstancia que originó el siniestro, lo platicamos en un momento y en San Andrés Cholula se quemaron banderas, ¿por qué? le voy a decir por qué se quemaron banderas, banderas de México esto y más, se lo platico en unos momentos más en vivo, ya lo sabe, a las 13 por el 13 en Nota y Trece ánimo, que estamos arrancando semana y prácticamente cerrando mes y ya tenemos que iría a la cama,ה la cama, abuelto a las 23 en las 34 en la misola, que no practicalidad que vamos a invitar a las 15 en las 15 noches y ya tenemos aquí a las 15 noches que están sin las 15 y emmundas que podemos ir hasta 40 horas si tenemos acá, SaaSedón, que no creen hasta 11 ¡ật a esa época! que estamos sin tanto de deberes para hacer las 17 y automaciones mente más que te van a dar ni una mujer, que les залamos